A veces cuando compramos un dispositivo nuevo no sabemos perfectamente cómo manejarlo, de hecho, casi siempre tenemos problemas con el funcionamiento del programa y con algunos botones que realmente son nuevos para nosotros, esto es debido a que estamos acostumbrados a un teléfono anteriormente y este es completamente nuevo para nuestro tacto y visión, sin embargo, si eres diestro para cualquier aparato electrónico es probable que le halles el funcionamiento coherente en un par de días y termines por ser un experto, pero debemos estar completamente claros que esto no les pasa a todas las personas, es probable que algunas tarden más que otras en descubrir la mejor manera de usarlo. Esto fue precisamente lo que le pasó a la chica de nuestro artículo de hoy, ella bajó una aplicación para su teléfono y así poder ver los mensajes que tenía en Facebook, su teléfono era completamente nuevo y no sabía muy bien cómo manejarlo, un día, mientras estaba navegando su iphone, por error le dio a un botón que no debía y subió dos fotografías a su perfil, todo aquel que fuera su amigo en Facebook podía ir a su muro y ver estas imágenes. Empezó a recibir muchas notificaciones para hacer nuevos amigos y además muchísimos likes en unas fotos que supuestamente había subido, por error, se dio cuenta unos minutos después que eran aquellas que se había tomado para realizar una audición los días posteriores, a los pocas horas sus fotografías contaban con más de 100 me gustas cada una, han sido la sensación de esta red social con muchos de mensajes diciendo lo hermosa que es. En uno de los mensajes en su bandeja de entrada se encontraban dos notificaciones de unos empresarios millonarios que vivían en su ciudad, ellos quedaron completamente embelesados con su belleza después de haber observado las fotografías, así que les ofrecieron mantener una relación bastante estable con ellos, ella confirmó unos días después que estas cuentas verdaderamente pertenecían a estos hombres y que en verdad eran millonarios, así que empezaron a tener una relación vía telefónica. En este momento, ella no sabe a qué hombre va a elegir, asegura que los dos son completamente encantadores y muy detallistas pero que tiene que analizar bien sus posibilidades, ¿qué opinas de esto? Puede sonar un poco interesado el hecho de querer casarse con un hombre que te he conocido por Facebook solo por tu belleza y tu quererlo solo por su dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!